Y que anda queridos topillos, vamos a un nuevo video de Yoshi Bulli World para Wii U Y vamos a cantar con la aventura del buen Yoshi No me acuerdo si grabé cuando estaba enfermo o no, pero Sigo estando enfermo, ahora de una cosa diferente, me dio gripe mortal Ya la madre, está bien pegadora Yo no me había enfermado en un año, creo Bueno, cerca casi de un año no me había enfermado Y de repente, uff, uy nooo, se siente horrible Ok, nos quedamos en esta cosa, a ver, nada más ahí, ok No sé si se puede subir por aquí después Pero creo que no junté un Yoshi A ver, vamos a darle, el otro nivel es un... juega con Puchi Ah, se llama Puchi De verdad, no encontré cómo tenía que manejarlo Igual le veo algún... eh... video del nivel O igual mi amigo me explica, o... voy a ver qué sale Y ahorita a ver si no se me tapa de nadie y se empieza a hablar con lo que hace Hombre, que está horrible De verdad, está horrible el... Para mí la gripe no... Es como que un mal amigo A ver, por acá no hay nada O aquí es un nivel de lava Ah, ok, ya vi para que era la alfombra Ok Siento que puedo bajar por ahí Que por ahí abajo va a haber algo Bueno, espero no quemarme ahorita Ya me quemé Ja, 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 ok Y de nuevo hacer todo Otra vez lanzar una bola No, tragarme esos dos Y lanzar la bola donde está O no sé si funciona A ver, tú ven para acá también Exacto, sí funciona Ah, era para eso Ok Oye, puedo ser un poquito más tranquilo Oye, también la garganta la tengo bien acabada Ahorita hay un super juegazo De hace muchos años Desde el 2000 El juego lleva, creo, 14 años Es que se van a caer Oh, 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 oh Ok Hay que nada más moverse Que sí que sacan hotelitas esta cosa Diciendo que arriba puede haber algo Ese juego se llama Empire Earth Para los conocedores del The Knights of Empires Es prácticamente la misma mecánica Solamente que ahí Ay, no Uy, uy, ah, la madre Con este cabrón Ahí viene el otro lado Ah, espérate Uy No Vete ¿No le podré pegar? Ok, si lo hago para atrás Adiós No, no voy a poder pasar No, ahí estaba la telita A ver, ¿qué hay aquí? Corazoncitos Ahí está Sí, fue un modo de pegarle Corre, 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 corre Es que ahorita salté de más Ok, vamos Es pegarle en la boquita y listo Bien, bien, bien Acabamos de descubrir algo bien útil Entonces ese juego Lo jugábamos entre familias Hace chorro cientos mil años Cuando aún era joven y feliz Era tan divertido Recibir palizas Pues es estrategia en tiempo real Ah, pues obviamente Mis primos que son más grandes Saben jugar mejor que yo Y pues sí nos daban duro A mi hermano y a mí Nos daban bien durísimo Ok Uy, 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 uy Ok No Ah, sí sabía que se caía No Ah, y otra vez de acá No Es por eso que me tardo mucho En los niveles Por agarrar Este Telitas y todo ese rollo Eh Entonces Pues se nos ocurrió La gran y magnífica idea De volver a jugarlo Después de tantos años Pero algo pasa Que el juego es tan Más bien Las computadoras son tan buenas Que no pueden agarrar el juego Y dices ¿Qué? Y dices Sí Entonces pues ahí me venden Soporte técnico Para cinco cabrones Para resolverle Sus problemas De que no se pueden conectar De que no pueden agarrar el juego De que a ver Qué tienen que hacer De qué versión Tienen que agarrar No Es un rollote Y pues ayer Le estuve haciendo Soporte técnico otra vez Bueno Primero jugamos tres Y hoy se nos ocurrió Bueno ayer Más bien Se nos ocurrió jugar De a cinco Oye la madre Que se me pegó Eh Ahí se está todo grabando A ver Aquí viene este güey Una vez le doy Para no dar dos vueltas Corre la telita Vamos corriendo Corre 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 Ah Dejé esas gemintas A ver Toma Y si ya puedo venir Por esas gemintas De acá Salto Y no pasa nada Y me pregunto Si le puedo dar A la nubecita Así nada más A los warriors A ver Ven para acá Ok De esa partida Me acordé Hay que pasar rápido No quedarse mucho tiempo acá No Y dónde estaba esa cosa Era esta ¿No? Ah La madre No Uy Ah Uy Sáltale Rápido Cosa Está horrible esto Uy ¿Por qué se puede? No Se relación bien Ahí telita Está bueno el nivel Espérate A ver Entonces Ah Y él se nos ocurrió jugar a 5 Ya hemos jugado a 3 Sin problemas Todo bien Y luego ya Jugamos de a 5 Ya le voy haciendo soporte técnico A todos Otra vez Nada más a los dos que faltaban Primero que no llegaban Dijimos Vamos a jugar a las 7 Sí De 7 a 10 Dijimos No hay problema ¿Todos listos? ¿Todos felices? Sí Y a la ver ahora Resulta que no llegaban varios Y no llegaban Y no llegaban Y no llegaban Y no llegaban Así como que Ya ¿No? Así pues Lo llegamos con el que estén Luego hermanas Molestando al otro primo No Me maté No sé para qué hacer esto O sea No es más para llegar A las telitas No sé como No lo veo tan productivo A desperdiciar una telita ahí Échamela Ok Ok ¿No la podía agarrar así? No ¿Entonces cómo la tenía que hacer acá? Oh Ya 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 Es Hacer esto Saltar aquí ¿Qué llega así? A ver Las horas les puedo dar Oh Se caen Oh También me las puedo chupar Bien Entonces estuvimos Prácticamente Tres horas Tratando de que jalar el juego Para que no jalar al final No 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 Ya Ya Es que esa cosa no me aguanta Ok Vamos Lo mismo Ese nivel está perro Y ahorita no me No me veo tan animado Pero no es No es porque no ande feliz Sino porque la garganta de ayer De tanto gritería De por favor Pélame Por favor Hace esto Por favor Cállate Que está hablando el otro cabrón Este No No estaba funcionando Digámoslo así A ver No le doy Ahí está Entonces yo ya estaba un poco harto Digo Ya Basta Por favor Y pues Tanto gritería Pues la garganta Se me cerró un poquito Tenía Ya casi me quería dar Todo Y digo ¡Nel! Mi idea Tanta enfermedad Era malo Primero me enfermé Del estómago No sé ni cuando grave A ver Creo que si por Ay no Si no puedo hacer eso No 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 es así Pero ¿Cómo? ¿O tal vez me trepo en la jarrita esa? No No quiero el modo apacible Bueno Esa cosa sale El yo chico en alitas Y todo el rollo De la otra vez Que estaba discutiendo Vamos Si se puede Está perro el nivel Llevo nueve minutos Eh No va tan mal No pinches telitas Vengan para acá Ahí está la primera Hay que hacer lo mismo Es que está bastante perro Debe ser una florecita Eso No creo que sean gemitas O Ay no Esa cosa me faltó Pero la puedo agarrar así Casi así ¡Quítate! Ok A ver si puedo hacer esto ahorita A ver Bueno Quiero hacer algo así No Es que esa cosa está No Uy No Uy Ah No Ah Esa cosa no se puede No se mantiene en equilibrio Aunque estés en el centro Es imposible A ver Tiene que haber alguna forma Estoy seguro que tiene que haber alguna forma Y ahorita A lo mejor nos vemos Voy a hacer un corte Porque si no esto se me va a volver imposible Y regresamos ¡A su madre! Esa sí ¡Oh! Ay no jueguen ambas por gemitas Uh 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 Espérate Rápido Rápido Piche bala Ah No 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 Uy Uy Ah No Y se ve que había algo ahí arriba Bueno Tengo que llegar Oh Ya pasa aquí Parece que ahorita me van a matar Ahí está Quitamos al estorbo de ahí Ah La madre Estuvo bien complicado eso Uy Ahora sí Corre 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 Espérale Uy 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 A ver aquí ¿Qué hay? No piches gemitas Y algo debe haber abajo Estoy seguro Ok Corazoncitos Bien Bien Eso me alivia un poquito Para que pasen esas llamitas de ahí Y aquí se puede pasar Más gemitas Nada que no Más bien Nada que quiera ahorita Go 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 Vamos Ok Que hay un signo de exclamación ahí Casi me quemo Oh Bien Una flor Ah La madre Ja 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 Esto de verdad Está poniendo bien pinche complicado Ah No 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 Malito perro A ver ¿Tú qué eres? Oh Sí 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 Oh Ah La madre No 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 Bien 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 Estabas Oh Ok Un tubo Ok Sí lo logré Nada más que espera que pasen las piscis llamitas A la madre Uy Ves niveles de lava Ni en el Mario me gustaban los cabrones No 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 me di cuenta que había lava Ah Oh 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 ¿Cómo me voy de aquí? Oh Ya sé cómo No 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 Me maté No 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 Otra vez de acá Ah La madre Ok Esto es nuevo A ver Oh Ahí vi una telita ahí Wow Ok Hasta continuamos Ok Ya regresamos aquí Hay que tener que cuidar las pijamas ¿Por qué es tan complicado esto? Su madre No Oh 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 Yo quiero ir por las pichas gemitas La madre Me están hablando por el teléfono No Ok Ahorita vamos a regresar Regresamos con cuidado Y todo estará bien Oh Oh No No Oh Pichyoshi Oh la madre Ven Corre 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 Oh Sí Ah Vámonos acá Oh Sentí bien feo Ah Estuve ese que bueno Quémate Quémate Perro A ver Por si no puede Oh Sí se puede Oh La madre Sentí bien feo Ok Vámonos acá Telitas Tengo todo Un checkpoint Sí A ver Este cabrón Nos va a corretear Rápido 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 A su madre Espérate Cabrón Uy 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 Ok Ya no junté Eso No Otra vez No Sácate La cola Está perro Ese cabrón Pichyamitas Vete 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 Ya está Igual Hino junto Todos los ellos Porque me faltaron Unas gemitas Atrás Mientras Estaba Regresando A donde Estaba Cabrón Vete No Me quemo Ah Me quemo No Me quemé Ah Vete No ¿Por qué no se va? Ok Vamos otra vez Ahí corre De este perro Bien 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 Lo he conseguido Lo he conseguido Pero largué aquí Dejame huir No se enseñan Pichyamitas Corre Corre Perro Oh Ay No conseguí Minijuego No Oh La madre Que piche nivel Está genial Ah Ah Mi corazoncito Se tiene Oh Ok Con corazón Terminé con todas Esas cosas Yo supongo Con todas las telitas No si vi No Ya no vi Que junté Los 20 sellitas No O sea 19 Fueron por las Tres gemitas Que dejé atrás A la madre Me faltaron los corazones No Para hacer este juego Perfect A la madre Si se requiere Un chingo Un chingo Oh Tuve con Como ahorita Un orgasmo Excitación 5000 Que Ah Ya se frenó Ok Solo faltan Dos niveles De este mundo Todo gratis Oh Ok Pues hay que Agarrar insignias En el próximo nivel A ver que sale Según el perrito Pichy No es tan útil En los demás niveles A ver Yoshi Flama Que pinche Yoshi Flama Ven para acá Ese nivel De volcán De verdad Estuvo bien Perro Ah no Te iba a faltar Ah no Pero ese es el extra A ver Pichy Yoshi Flama Uy Jajú A ver Pero como Este es Ajá Se juntan todas las flores No sé si las he juntado Todas Ah Debería aparecer Como acá Cuantas llevas ¿No? Ok O creo que A ver Con esta no se puede Índice de mundos Si debería Poder ver acá ¿No? Ah Oh Que es lo que estaba buscando Solo me deja ver Dos mundos Solo el segundo nivel Lo tengo completo Y eso porque El primer nivel Me dañaron Siempre es por corazones Uy Ya casi Entonces hay unas cosas Ahí con un signo de interrogación Que no sé que sean Como parchecitos Ahí está con un signo de interrogación Igual es el nivel extra Porque hay un nivel Que te lo dan Sí juntas Bueno las Todas las florecitas Pero No El nivel quinto Me fue bien mal A ver No No juegues Es demasiado Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta acá En la descripción Oh Pues nada más Están esos ahorita No sé por qué Soñé que solo había Tres mundos Como que desperté Y ya pasé el Yoshi Pero no Entonces esto ha sido todo Nos faltan dos niveles más Este y el del jefe Si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video Adiós Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video